¡Ha vuelto el flequillo! ¿Qué os parece? Si estáis muy divididos, muchas veces me decís ¡Ay, me encanta cómo te queda de otros! ¡Bah, mejor sin flequillo! En fin, menos mal que se quita y pone ¡Hola! ¿Cómo estáis? Y bueno, pues en el vídeo de hoy os traigo unos favoritos mis últimos favoritos de los últimos meses y bueno, productos que he comprado, he probado estoy utilizando muchísimo me encantan además, todos los he utilizado para el maquillaje de hoy que os iré contando un poquito qué es lo que llevo y de verdad, es que son una maravilla y bueno, pues os los quería enseñar Antes que nada, deciros que bueno, algunos de los productos no los voy a sacar, o sea, no va a haber de todas las categorías porque algunos son los de siempre máscara de pestañas de Hink, que ya la he sacado por el canal el lápiz de cejas de Essence el lápiz Kininini de Technic ya lo sabéis, o sea, todos estos productos ya los he sacado en otros favoritos os dejo mi último favorito por aquí arriba, aunque tenéis más y bueno, pues los que yo ya siempre utilizo utilizo, utilizo, no los voy a sacar porque son los de siempre entonces quería sacar productos nuevos o que no he utilizado tanto no he enseñado tanto por el canal y bueno, pues me parecía interesante así que espero que os gusten mis favoritos os iré contando qué es lo que llevo y cuáles son y no me enrollo más empezamos bueno, vamos a empezar por productos de rostro y bueno, normalmente no suelo sacar productos de rostro pero la gracia es que bueno, quiero enseñaros cuatro productos que para mí son bastante top sobre todo uno de ellos pero bueno, los demás también están súper bien y os lo quería recomendar lo primero de todo que quiero recomendar bueno, son dos productos de W7 que son estos de aquí que por un lado tenemos el contorno de ojos y por otro lado tenemos como una o sea, no como es un serum pero en prebase no un serum de vitamina C ácido hialurónico y escualano que me encantan sobre todo el contorno de ojos me encanta o sea, me gusta muchísimo la textura súper suave me deja la piel como lisita no me la engrasa nada pero tampoco me la reseca al contrario, me la hidrata o sea, no sé, me gusta es un serum bastante básico pero bueno, yo o sea, un serum perdón, contorno de ojos que me lío pero bueno, yo no usaba ninguno porque no encontraba ninguno que me gustara y este la verdad es que me ha gustado mucho y lo que más noto es eso, ¿no? la sedosidad que deja y la verdad es que bueno por el precio lo quise probar y la verdad es que me está encantando lo estoy utilizando muchísimo y bueno, luego tenemos el serum de aquí este sí es un serum el que he dicho de vitamina C y bueno, pues la verdad es que también me gusta es como muy ligerito mi piel lo absorbe súper rápido súper bien como que cuando me lo pongo en mi piel como que me dice lo necesito me gusta entonces pues bueno por eso me gustó pone también que es para el día la noche no sé, bueno que vale para todo y no sé me gusta me gusta todavía más el contorno de ojos pero bueno que son dos productos que he descubierto de la nueva gama que tiene así bueno, nueva nueva que he descubierto yo de W7 que tiene algunos productitos más de tratamiento y demás y la verdad es que estos dos que son los que he probado me han gustado mucho a lo mejor me han animado a probar alguno más y bueno pues que os los recomiendo luego os voy a recomendar una crema de rostro que vale es bastante cara bueno, no sé si cuesta 30 euros o algo así que bueno es esta de aquí de Biotherm la Aqua Source Yalu Plump Gel que bueno me encanta o sea, vamos a ver esta es la mejor crema que yo he probado en mi vida es una crema que bueno cuando he tenido momentos un poco más complicados no me he aplicado nada por la noche durante semanas de verdad es que ha habido momentos que no me apetecía de verdad echarme ni cremas ni nada y había veces que me notaba la piel súper mal evidentemente porque si no me he hecho nada pues la tengo muy mala me echaba esto y ya está de repente maravilla otra vez la piel jugosa rellenada otra vez o sea la deshidratación que tenía se me bajaba muchísimo o sea no entiendo que tiene porque he probado muchísimas tengo muchas cremas buenas que me gustan pero esta en concreto yo que tengo la piel deshidratada es una maravilla si a mi eso me lo hace un día en concreto que digo la voy a usar hoy que tengo la piel fatal y me la renueva después de haber estado días sin echarme nada en la piel haciéndolo a diario que es como la mayoría la usaréis maravilla maravilla porque debe dar unos resultados increíbles pero ya os digo que para mi es mi salvación cuando tengo la piel un poco peor me la pongo cuando la tengo bien también y me la mejoras siempre y bueno pues es cara pero yo es que la voy a seguir comprando porque es que gasto una al año una al año que me cuesta 30 euros una maravilla y bueno pues es que yo si tenéis la piel deshidratada probadla porque a mi me encanta y bueno pues luego por último un producto que también es importante que es pues bueno protección solar yo tenía una de Deli Plus que está muy bien te he dejado aquel como lisita como una prebase siliconada pero bueno quería alguna que me absorbiera más la piel que la absorba que no sé otro estilo de producto y entonces quise probar este de aquí que es el de Deli Al el factor 50 evidentemente factor 50 que pasa que yo tenía que yo tenía el que es en spray que me lo llevo siempre en el bolso también me lo he hecho hasta en la cabeza porque si yo me quemo la raíz de la cabeza soy muy blanca que le hago entonces pues bueno me lo he hecho en todo lado me encanta ese producto y como es de la misma marca de la misma gama digo pues voy a probarlo la verdad es que me ha gustado muchísimo es verdad que lo absorbe la piel a mi no me deja nada blanquecina la piel no me la deja grasienta para nada lo que noto es que me la aplico mi piel me lo absorbe y súper bien se me queda súper bien me aplico después productos mi maquillaje normal y a mi la verdad es que me ha gustado muchísimo y me fío como más de que me proteja la verdad no sé me ha gustado mucho y bueno pues la voy a seguir usando la verdad que me gusta un montón bueno y eso sería de rostro una vez tenemos los productos de rostro yo siempre lo hago como los pasos que yo sigo al aplicarme el maquillaje yo sé así pasaríamos a los ojos prebase ya sabéis la de Technic me encanta la de Canva es que me encanta esa prebase pero bueno ya os la he enseñado no me quería repetir vamos directamente a las paletas paletas igual tenéis un vídeo de mis paletas favoritas os lo dejo por aquí arriba donde tenéis mis paletas top las que más me gustan y ahí tenéis pues tonos neutros variados de todo tipo para que sepáis cuáles son mis paletas favoritas de todas las que yo he probado pero bueno os quiero enseñar aquí tres que han sido de mis últimos descubrimientos que estoy usando muchísimo he utilizado para el maquillaje que llevo hoy y también porque bueno son como tonos pastel y bueno así os enseño paletitas diferentes por un lado tenemos esta de RUT que es la mejor de todas en cuanto a calidad la marca RUT la verdad es que no tenía ninguna paleta y no entiendo por qué porque yo sé que es una maravilla y bueno de verdad que tiene muchísima calidad la venden en Druni aunque también tienen página web y bueno pues esta es la Dreamy Light yo me la compré en Salamanca pero bueno que la tienen en Druni en cualquier Druni y mirad que cosa más bonita diréis bueno no tiene tampoco mucho yo tengo muchas paletas ya neutras tengo muchas paletas coloridas pero no tenía ninguna que tuviera tonos pastel mates y luego pastel como duocromáticos bueno hay algunos de verdad que son una maravilla es una paleta con una calidad y bueno luego los mate mirad los mate también están súper bien o sea la calidad de la paleta es una maravilla si estáis buscando una paleta que tenga tonos pastel también tonos como ilisados eduocromáticos que los tengan así es que me parecen la paleta perfecta para ese estilo de maquillaje la paleta perfecta la calidad increíble y si es lo que estáis buscando os la recomiendo 100% y luego otras dos paletitas un poquito más baratas que también tienen tonos pasteles pues bueno son estas dos de aquí que os quiero recomendar por un lado tenemos parecida a la anterior en cuanto a que tiene metálicos y tiene mates esta de aquí que se llama Sweet Pastel de Magic Studio no sé cuánto costó creo que dos euros y algo es una maravilla por lo que cuesta es chiquitita pero la verdad es que tiene muchas sombras algunas son mate bueno mate tiene solo estas tres de aquí vale la morada rosita y la verde y todas las demás son estas como irisadas más intensas y estas irisadas pero muy claritas para lagrimal y demás me pareció súper completa igual es una maravilla os voy a coger tres vale tres por aquí ya no sé ni dónde ponerlas porque solamente es para enseñaroslas de verdad funciona súper bien son súper bonitas si queréis pues eso una paleta de este estilo pero no os queréis gastar lo que cuesta esta no sé si eran unos 20 euros o algo así pues esta por dos y pico la verdad es que tenéis algunos tonitos para hacer ese estilo de maquillaje y yo es que me están gustando muchísimo estoy muy como por pasteles ahora y bueno pues os la tenía que enseñar porque me ha encantado he utilizado estas dos para el maquillaje que llevo hoy la verdad es que me encanta o sea muy 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 fan de estas paletas y bueno pues ahora enseñaros otra y si lo que estáis buscando es como tonos mate pero o sea tonos pastel pero solo mate tenéis esta de aquí que es de Lovely la pastel tropics yo la compro en Primor y bueno pues tiene estos tonos de aquí esta tiene pues un verde lima que me encanta este naranja que bonito por favor luego azul o sea si queréis como pasteles pero mate es preciosa también funciona muy bien evidentemente la que mejor calidad tiene es la de Ruth porque es una maravilla pero estas por el precio que tienen la verdad es que me encantan si estáis buscando ese tipo de paletas pues bueno las quería sacar porque creo que no las he sacado nunca por el canal o si las he sacado ha sido en forma puntual y bueno pues para que veáis que son mis favoritas que las estoy utilizando muchísimo junto con otras pues que tengo neutras que ya os he dicho que he sacado en otros vídeos de favoritos y bueno pues que os las recomiendo un montón y de rostro o sea de ojos perdón nada más porque como he dicho los productitos de más de ojos que yo utilizo máscara y liner del de Catriz son los mismos de siempre no me voy a enrollar son mis favoritos he encontrado cuáles me funcionan increíble y ya no los cambio simplemente voy cambiando pues todo lo demás así que de ojos habríamos terminado pasaríamos al rostro y de rostro pues bueno últimamente me ha dado como por maquillarme pues más glow jugosa con algo de irisado en el rostro como podéis ver no solo el iluminador sino más en el rostro y bueno también bastante transparente la piel y bueno os voy a enseñar dos productitos que me están encantando para eso el primero es este de aquí de MAC que lo tenía para maquillar y bueno pues lo estoy utilizando para mí me gusta muchísimo es el Strop Cream sé que de NYX tienen otro que lo tengo por aquí es este de aquí el High Glass que lo tengo también me gusta mucho pero el de MAC me encanta cualquiera de las dos si no queréis gastaros en el de MAC o bueno no queréis comprar MAC queréis NYX pues el de NYX el High Glass en el tono Moon Bean solo el Moon Bean me encanta también no tiene nada de purpurina y deja la piel preciosa como prebase pero bueno yo el que más estoy utilizando pues el favorito es de MAC como he dicho el Strop Cream en el tono Peach Light que no lo había dicho deja una piel a mí me sirve como también de tratamiento como crema que hidrata la piel pero a la vez también deja un poco de brillo sin dejar nada de purpurina sirisado precioso debajo del maquillaje me encanta y bueno luego tacto seco porque lo absorbe mi piel me hidrata la piel pero no se queda nada grasiento entonces a mí me gusta muchísimo y bueno pues os lo quería recomendar así que bueno pues esto es lo que estoy utilizando últimamente para que mi piel se vea como un poco más jugosa y luego encima lo que también estoy utilizando que os hice un reel por Instagram si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí porque por allí la verdad que subo muchas cositas así más rápidas bueno pues es este producto de aquí que bueno ya veis como lo llevo no me queda casi nada nada un poquito es el bueno el serum con color Accord Perfect Nude de L'Oreal que tiene ácido y alurónico un 1% y la verdad es que me encanta al principio como que mi piel no lo aceptaba bien y demás pero para nada o sea ahora no sé qué ha pasado pero mi piel queda preciosa unificada jugosa pero tacto seco ya sabéis que me gusta a mí no me gusta que quede como eso de pegajoso en la piel no me la deja muy cubierta pero sí unificada la verdad es que me encanta el resultado o sea me encanta me encanta es como perfeccionar la piel pero que se vea súper natural se ven debajo pues las pequitas los granitos también hay que taparlos es transparente pero me encanta me encanta me encanta y bueno pues es que no paro de usarla para todo es que se ve fijaos si tengo bases que la estoy gastando me encanta y bueno pues luego pasaríamos a correctorios quiero enseñar dos correctores que me han sorprendido un montón uno de ellos es un precorrector que es este de aquí que es el Peach Perfector Low Lighter bueno este de aquí que es naranjita que yo tengo de Technic 3 en 1 canvas que no me salía el 3 en 1 canvas que me encanta o sea me parece un corrector increíble que cubre perdón que es cremoso pero que se fija bueno bueno me encanta de verdad es un 10 este corrector pero bueno ya os lo he enseñado y os quería enseñar este porque es de la misma gama pero tiene un tonito como más anaranjado yo tengo las ojeras como un poco moraditas azules incluso también para las marrones lo he visto y como precorrector antes de la base de maquillaje ponéis un poquito en esa zona eso siempre funciona pero si lleváis maquillajes como más intensos deja la zona súper lisa visualmente en cuanto a color anula totalmente la ojera luego encima ponemos nuestra base nuestro corrector o corrector iluminador lo que nosotros queramos pero para neutralizar las ojeras es una pasada y yo sobre todo como digo lo utilizo porque yo no tengo muchísimas ojeras aunque a veces las tengo más azuladas cuando me hago maquillajes muy intensos un maquillaje azul o intenso si arriba para neutralizar totalmente la zona abajo que quede súper perfecto me encanta la calidad es la misma solamente que con ese subtono que digo y oye que es que me encanta me encanta me encanta y lo tenía que recomendar y bueno pues uno que me ha sorprendido porque cuando lo probé no me gustó nada pero nada de nada de nada y me ha sorprendido infinitamente no sé por qué es este de aquí el Skin Loving Sensitive de Essence lo vi a Laura de Bailao Makeup y yo lo probé bueno también creo a ratolina lo probé y dije no me gusta o sea si pongo muy poquito no hace nada en plan es como si no me hubiera puesto nada para eso me pongo base y punto y si le pongo más cantidad para que cubra un poco más se me queda todo plastoso a parches no me aclaraba no me gustó lo seguí usando días después y no y le di otra oportunidad y no entiendo por qué ahora de repente pongo un poquito más de cantidad o sea no muy muy un poquito ni muchísimo pero pongo un poco más me lo absorbe súper bien me lo difumina súper bien me queda súper bien ojera cubierta no cubre infinito pero sí que cubre bien para la ojera que yo tengo y me lo deja hidratado luego yo lo seco con unos polvos lo seco lo sello perdón con unos polvos y perfecto pero es que no entiendo cómo puede ser que que me funcionara tan mal y luego otro día me funcione tan bien porque no me reseca nada y por eso me gusta también mucho no reseca nada me cubre lo que yo necesito me gusta un montón entonces qué deciros que hay productos que a mí me han funcionado bien o todavía me funcionan mal y a lo mejor vosotros no funcionan mal a mí bien bueno que esto es un poco lotería la verdad yo ya no sé muchas veces ni cómo acertar pero bueno ahora me está gustando mucho así que si lo habéis dudado y tenéis la piel deshidratada para eso yo creo que sí que va a funcionar muy bien porque es bastante hidratante que por cierto me acabo de dar cuenta no sé si oís el de fondo así que pues bueno lo siento espero que no se oiga mucho y bueno pues vamos a pasar ahora a productos en crema últimamente como que me ha dado por probar muchos productos en crema porque me están gustando mucho luego yo no soy de utilizarlos en el día a día porque me cuesta infinito pero la verdad es que tenía que sacarlos que por cierto también voy a sacaros un producto imprescindible para mí producto imprescindible para aplicar productos en crema ya os lo digo es esta brocha de aquí de la marca Mange vale Mange sí Mange yo no sé si lo he comprado por Aliexpress por Shein no lo sé os digo el número es el 51015 es como biselado es que no sé si se puede ver un 10 o sea he intentado aplicármelo con otro no os imaginéis lo que tiene que tengo bueno he intentado probarlo con otro y no tiene nada que ver con este me aplico primero contorno luego colorete incluso el iluminador con esta es que me encanta como difumina los productos fijaos que a ver me fijo en las herramientas pero no es algo de lo principal que yo me fije y con estos productos en crema la herramienta es el 50% en serio una maravilla y os lo tengo que recomendar vuelvo a repetir de Mange el 51015 imprescindible me encanta y que productos en crema aplico bueno pues por un lado tenemos el contorno el contorno lo descubrí de Aliexpress marca Foera el Cover Up and Highlight Duo y bueno pues el lado del iluminador no lo utilizo es el lado del contorno y no hay algo que me guste más pongo dos puntitos aquí y uno como en este lateral de la frente difumino con esta brocha y se integra queda perfecto un tono para mi piel ideal que es grisáceo pero no demasiado gris que oscurece pero no es cálido para nada o sea es el tono perfecto para dar forma al rostro en serio el mejor producto en crema que tengo de contorno y bueno en concreto este es el 01 el mío fuera me encanta me encanta me encanta y lo tenía que recomendar pasamos a colorete colorete bueno yo la verdad que colorete si que es de lo que menos utilizo en crema el contorno si que utilizo un poquito más pero colorete casi nunca pero aún así el que tengo me encanta y lo quería recomendar lo habréis visto por todos lados es el chic de technique en este mi tono es el siren super natural se difumina y este color en concreto el siren queda como unas mejillas sonrojadas reales o sea no parece que lleves colorete es como si fuera si sonrosado real es que me encanta de verdad los productos en crema el efecto que tienen es tan natural tan integrado con la piel que son una maravilla cuando quiero piel perfecta si que los utilizo porque es una maravilla y en serio que este colorete me encanta si estáis buscando colorete en crema habéis dudado porque seguro que lo habéis visto por ahí pero habéis dudado no sabéis tal os lo recomiendo muchísima más tienen otros tonos y es que es tan barato de verdad me encanta se difuminan super bien que ya os digo los productos hacen mucho pero el utensilio la brocha la mitad de lo que hace y luego por último tengo que enseñaros un iluminador en líquido vale que bueno tengo que deciros yo me compré este iluminador de aquí el highlights one que todo el mundo adoraba y bueno pues esta es muy bonito funciona muy bien pero es que soy muy blanca me deja mancha amarilla es que es increíble como puedo ser tan blanca a lo mejor cuando me pongo un poquito más morena pues a lo mejor me lo puedo usar pero es que me queda muy dorado para mi piel muy amarillo se ve la mancha lo he intentado utilizar varias veces y nada entonces pues bueno lo tengo para cuando me ponga más morena incluso a lo mejor para mezclar con las bases de maquillaje para todo el rostro pero como iluminador es que me deja mancha lo digo por si si sois muy blanquitas como yo y estáis pensando en comprarlo no comprando no sabéis a mi me deja mancha que pena pero bueno de la misma marca tenemos uno que me encanta que es el highlights que me gusta muchísimo que pasa que este producto es un poquito más rosado no es tan amarillo es verdad que deja la zona un poquito más blanquecina y rosada pero para mí es perfecto es el ideal de verdad se integra súper bien me deja la mejilla jugosa iluminada me gusta muchísimo y bueno pues quiero daros un sustituto de este porque es que no lo puedo usar ahora mismo entonces pues bueno este me gusta mucho y os lo quería recomendar pues si estáis buscándolo lo habéis visto por mi parte me encanta y bueno pues luego vamos a pasar a productos en polvo que son los que yo más utilizo y bueno pues tengo que recomendaros unos cuantos que me tienen enamorada uno de ellos bueno pues es un producto que llevo viendo muchísimo tiempo ratolinas siempre lo intentaba buscar y era imposible encontrarlo y un día que ya no lo estaba buscando lo miré por casualidad digo bueno va a ser no miro y digo si es el tono no me lo creo y es este de aquí que es el shimmer bronze en el tono mandalai beige porque tiene que ser el mandalai beige sé que hay otro otros dos no sé pero es el mandalai beige que maravilla de broncedor es el que llevo en serio no tiene nada de brillo es mate pero deja la piel no super acartonada para nada ni reseca al contrario como jugosa pero en mate se difumina que es increíble como se difumina este producto parece oscuro porque yo cuando lo cogí dije bueno ratolina también es blanquita digo yo creo que me va a venir bien pero lo veo super oscuro es que se integra es una maravilla es una pasada que bonito queda de verdad no daba un duro cuando lo vi así en Godet y puesto en el rostro es una maravilla os lo recomiendo infinito el shimmer bronze en el tono mandalai beige de Technique un 10 me estoy dando cuenta que hay muchas cosas de Technique pero es que es una maravilla luego por aquí tenemos una paleta de coloretes de Shein que me tiene enamorada no puedo con ella que bueno es esta de aquí la Sweet Cheeks Blastrio en el tono Private Cabana no me puede gustar más son mate total y bueno yo utilizo sobre todo este lo tengo super gastadísimo para el efecto besado por el sol así por encima me encanta me encanta es una maravilla todos los productos este también lo tengo aplicado me encanta es una maravilla también he utilizado este de en medio pues alguna vez por la parte más externa me pongo por aquí el naranja y la parte más externa incluso este también pero muy poquito muy poquito en la parte final pero vamos el que más utilizo sin duda es el clarito aún así tenemos estos tres tonos es que me parece una maravilla funciona super bien se difumina super bien el tono me encanta y os lo quería recomendar porque también es super baratito y bueno en general ya sabéis que el maquillaje de Shein me encanta así que pues bueno tenía que haber algo aquí de Shein y luego os voy a enseñaros una paletita que es de W7 para todo el rostro que bueno no sé si os la he enseñado yo creo que no por aquí no os la he enseñado pero es que me encanta es que es una maravilla es esta paleta de aquí vale que es la Bronze Brilliance Bronze and Glow en el tono Light Medium hay dos tonos que bonito el bronceador es una pasada que está super bien me gusta un poquito más este vale el de Technique pero este también está super bien difumina super bien funciona super bien y oye para llevarlo todo me encanta luego el iluminador es el que llevo que cosa más bonita mirad me encanta es una pasada una pasada de verdad me encanta el iluminador luego encima tiene dos coloretes también brillantes este como medio bronceador el de abajo anaranjado en serio que maravilla de paleta lo tiene todo por tres euros que cuesta 2,99 todos estos productos para llevar de viaje en serio si habéis dudado si la habéis visto yo la recomiendo infinito la calidad es buenísima en serio es sedosísima y me encanta en serio me encanta me encanta me encanta y ya por último los labios bueno ya sabéis Super Stay Matein Maybelline bla 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 que os sabéis de sobra que me encantan pero aparte de ser mi favorito quiero enseñaros un producto que no paro de utilizar que es este de aquí de Chic Glam en el tono 0-4 y es pues sí un lápiz vale para los labios no sé si era el tono neutral natural o algo así bueno el 0-4 que también se lo vi a ratolina y es como el labio pero un poquito más subido es el que llevo y para hacer over lip para a lo mejor si no no me quiero maquillar los labios pero quiero como marcar un poquito la forma del labio hago así difumino parece que no llevo nada pero me ha hecho el labio un poquito mala forma yo porque mi borde es muy muy blanco no se me nota el borde del labio entonces con esto me lo marco un poquito hago así no parece que voy maquillada pero lo llevo o me lo puedo aplicar un poquito más como lo llevo hoy para que se note que lo llevo maquillado es que me encanta para todo es el lápiz perfecto para mi tono de piel bueno de labio en este caso me encanta la cremosidad la duración se fija es una maravilla y bueno no tienen más además en Shein otra cosita que os quiero recomendar de Shein me encanta me encanta me encanta y una cosa que como que estoy utilizando muchísimo tengo muchos más productos de Shein que son favoritos me encantan algunas sombras líquidas holográficas los eyeliners de colores me encantan son una maravilla pero no es algo que esté utilizando tanto 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 aunque los eyeliners de colores de verdad los color crash creo que es color crash se llama no me acuerdo los eyeliners de colores de Shein miradlo porque son una maravilla de calidad de color y de todo pero bueno os estoy enseñando como lo que más utilizo yo a diario y cuáles han sido mis favoritos y bueno pues han sido estos espero que os haya gustado que los hayáis podido ir viendo en el rostro todos porque bueno la verdad es que los llevo aplicado todo la base los correctores el iluminador de esta paletita el bronceador mandalay bay la paleta de coloretes el labial en los labios todo llevo puesto todo así que pues nada espero que os haya gustado que me haber podido compartir con vosotros algunos favoritos y pues nada que si os ha gustado como siempre podéis darle me gusta suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho comentadme por abajo todo lo que queráis que siempre os leo y nos vemos en un próximo vídeo mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!